Puedo escribir Los versos Más tristes esta noche Puedo escribir Escribir, por ejemplo Yo la quise Yo la quise Nosotros los de entonces Ya no somos los mismos Mi alma no se contenta Con haberla perdido Nosotros los de entonces Ya no somos los mismos Su voz, su cuerpo claro Sus ojos infinitos Puedo escribir Los versos Más triste es esta noche Escribir, por ejemplo Yo la quise Puedo escribir Los versos Más triste es esta noche Es tan corto el amor Y es tan largo Y es tan largo el olvido Puedo escribir Los versos Más triste es esta noche Escribir, por ejemplo Yo la quise Puedo escribir Los versos Más triste es esta noche Es tan corto el amor Y es tan largo el amor Y es tan largo el olvido Yo la quise Yo la quise Yo la quise Amén.